Esteban, ha sido calificado como el mejor jugador y reciba este trofeo del Banco del Pacífico, el botín Banco Banco. Bueno, gracias, gracias y creo que es mérito de todo, más que nada por la humildad que se jugó con el sacrificio, creo que vale la pena decirlo, es un equipo donde ha tenido muchas cosas negativas y se ha reponido, así que ahora trataremos de seguir mejorando, de ir con una regularidad sabiendo que falta mucho. ¿Levantaron, no? Era importante, uno cuando viene a ganar tres títulos no es fácil seguir manteniéndose en la pelea, nos dimos cuenta que podemos, que hay que seguir soñando, trataremos de hacer lo imposible para poder llegar a diciembre. Una pena que Brian Inguro no se haya podido mantener de pie porque garantizaba el peso ofensivo de este en el en levantada, en alzada. Sí, todo, creo que Brian, Ángel que tuvo que salir, Herrera, Trata, todo, esto es un equipo, no es uno solo, somos todos, cuando se gana ganamos todo y cuando se pierde perdemos todo. Hay que estar tranquilos, saber que esto es muy largo, no me voy a olvidar nunca, llevamos siete puntos en la primera etapa y la perdimos, esto es fútbol, no se sabe qué puede pasar. ¿Y el rifle seguirá disputando? Sí, hay que seguir entrenando. ¡Que nos disfrutes! Gracias, gracias y saludos a mi esposo. ¡Gracias! Gracias.